Bien, no voy a caer. Belinda, ¿nos podías platicar exactamente qué pasó aquí en este lugar? Porque este lugar está quemado. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer, el día de la madrugada del día de hoy? Fue alrededor de las 3 de la mañana. Lo que pasa fue que llegaron unos cuantos oficiales. La verdad no vi cuántos eran, pero... Nomás llegaron y tumbaron todas las casitas. Y así me prendieron este ñongo de un muchacho, de un vecino que nosotros conocemos y no íbamos bien con él. Incluso todavía llegaron por aquel lado. Todavía se fueron caminando por aquel lado y quisieron tumbar otro ñongo que está al otro lado de los árboles, pero no se logró. Básicamente pues tiraron lo que es las casas, tiraron alimentos, comida, vaciaron galones de agua. Este, ¿hubo algunos lesionados o quemados en esta...? Este, quemados, sí, 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 sí escuché, pero no los he visto, no... Pero este, de que hayan agarrado a alguien, no... Lesionado a alguien. Este, para que la gente se dé cuenta y tenga información, ¿cómo cuánta gente estaba más o menos el día de anoche cuando sucedió esto? Pues casi todo este cuadro. Ajá, pero ¿cómo cuánta gente que...? Como, son como 30, 50 personas... Máximo 50 personas que viven aquí en esta área. Ok. Ah. Y algo que quieras agregar o quieras mandarles algún, este... No sé, un mensaje a las autoridades, ahora sí de superiores de aquí de Tijuana, que la gente que lo pueda mirar allá en el Distrito Federal, que sé, ¿qué les podrías decir? La mera verdad... ¿Qué piden ustedes? Pues un poco de respeto, también somos, también somos gente, también somos seres humanos, somos igual que uno, este, no nomás porque uno vive aquí abajo, es drogadito, es ladrón, nada, no. Al contrario, la mayoría de esta gente es bien trabajadora, este, muchas de las veces uno limpia carros para ganar su modo de vivir y ni eso dejan hacer, ni siquiera reciclan nada, pero que ya, ya estuvo con la violencia, o sea, ya es mucho. Y es más, para decirles que con más que traten de sacarnos de aquí, más nos vamos a aferrar. Pues sí, este, yo creo que, que, este, como mexicanos que somos y eso... Hay que estar unidos. Hay que estar unidos y ojalá, este, haya mexicanos, verdaderamente mexicanos, en la Ciudad de México, que están dentro del gobierno y puedan hacer un cambio para que vengan y calmen todo este atropello que están haciendo las autoridades, este...